Hola, soy Sonia Reyes Milba, yo les presento a la marca CREATEX de aquí de México. Vamos a trabajar con ustedes una carpeta en el que vamos a hacer unas flores. Nosotras tenemos nuestro diseño y lo que vamos a hacer es transferirlo a la tela. Lo vamos a aplicar abajo de la tela y lo vamos marcando con un lápiz. Vamos a procurar marcar puros contornos. Ya que nosotros transferimos nuestro diseño, vamos a empezar a pintar. Para empezar a hacer nuestro dibujo, nuestras flores, tenemos que empezar por las hojas que son las que están abajo. Ya aquí va a ser mi pintura. Son los colores los que voy a ocupar. Verde, pino y verde pistache. Yo les recomiendo que para hacer su trabajo vamos a hacerlo con un pincel de cerdo. Porque así se nos va a facilitar deslizar nuestra pintura. Ya que el pincel suave, pues luego se nos llega a doblar. Les recomiendo que cuando estén pintando, la vamos a pintar con frecuencia para que no se le acumule la pintura y se seque y suelte brumitos. Ya les recomendamos una toallita o un ratito que absorba bien el agua para que lo vayan secando y no manchemos nuestra tela. Vamos a empezar por nuestras hojas. Estos colores vamos a aplicarlos empezando por el color más claro. Aquí tenemos el verde pistache. Vamos a empezar nuestra hoja de arriba hacia abajo y hacia el centro. Procurando dejar nuestra luz a quienes les gusta aplicar su luz con la pintura blanca. Yo aquí en mi caso dejo sin pintar para que quede más para nuestra luz. Procurando que nuestra base sí esté bien humectada. Porque si queda muy escaso nuestro color verde, cuando queramos difuminar, pues no se va a poder extender el color porque está muy escasa nuestra pintura. Están viendo que estoy dejando mi luz aquí en el centro. Continuamos con el color verde pino. Aquí si como es un color más encendido, vamos a procurar tomar menos pintura. Podemos hacer circulitos para ir difuminando nuestra pintura. Recuerden que para seguir haciendo nuestras hojas, vamos a cambiar los tonos. Si yo los aplique aquí, hay que procurar que sean en otro lado para que las hojas no queden uniformes. Ya que difumine mi color oscuro, voy a marcar aquí en la orilla de la flor. Con el mismo color verde. ¿Por qué? Porque estoy marcando ya mi sombra. Y del lado que cargamos el verde oscuro, vamos a procurar que nuestra pintura quede arriba para que donde no tenemos pintura apoyemos el pincel y hagamos nuestra nervadura. Procurando que puede un poco con curva para que no se vea la hoja con movimiento. Vamos a procurar que la pintura quede arriba para que no se vea la hoja. Vamos con la flor. Aquí la vamos a hacer amarilla. Claro que ustedes la van a hacer. Te coloque a ustedes después les guste. Aplicamos nuestra pintura amarilla. Que es un amarillo oro. Ya que pusimos nuestra base de amarillo, vamos a darle un matiz con el rojo escarlato. Recuerden que nosotros vamos a ir dando el movimiento a la pintura de acuerdo a como esté nuestro diseño. Porque no vamos a ir dando la pintura. Les recuerdo que hay que estar enjuagando nuestro pincel para irle quitando los residuos y no se vaya secando y luego sueltos grumitos y se vayan pegando a la tela. Seguimos con el otro pétalo. Pero en este pétalo tenemos el doblez del mismo. Que es lo que vamos a marcar. Pero en el doblez de nuestro pétalo vamos a marcar nuestra sombra. Que el mismo está, se está dando. Al mismo tiempo marcamos la sombra en este lado. Porque si ustedes están viendo que el pétalo está debajo del otro. Entonces volvemos a enjuagar nuestros pinceles. Y hacemos lo mismo. Ustedes van a ver que las orillas están sin pintar. Pero ya que terminemos nuestra flor, vamos a irles dando un delineado y una luz. Aquí va a ser con el blanco textil. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí este pétalo también. Tenemos un doblez y vamos a marcar. Aquí en este diseño tenemos tres flores, ahorita vamos a terminar esta para que vean el terminado de la misma. Otro pétalo que tiene también su doblez, bueno, aquí ya tenemos una flor terminada, pero con el blanco textil vamos a ir delineándola para ir separando nuestros pétalos. Vamos a ir cargando nuestra pintura de un lado, donde no tenemos pintura es donde vamos a apoyar nuestro pincel para ir delineando. Marcamos y vamos deslizando un poco la pintura hacia adentro. Para que no se mezclen los colores, debemos dejar que seque un poco la pintura. ¡Gracias! Bueno, ya está nuestra flor terminada, ahorita vamos a seguir con el sen. Ponemos un poquito de blanco, verde, de los mismos tonos que pusimos en esta flor. Y un poco de corteza. Y un poco de corteza. Ya después con el liner vamos aplicando sus pistilos. Luego colocamos unos en color corteza. Y ahí tenemos terminada nuestra flor. Bueno, amigas, ya que terminamos, vamos a hacer la orilla de nuestra carpeta. Aquí vamos a aplicar nuestro sellador de tela. Este, ¿para qué nos sirve? Ah, para que cuando regotemos no nos pase esto, no nos salgan los hilos. Porque el producto sellador de tela, vamos a sellar la orilla de nuestra carpeta. Aquí podemos aplicar cualquiera de los colores que estamos utilizando en las flores o en las hojas. Yo le voy a aplicar el color verde. Vamos a ir marcando nuestra olla. Ya que nosotros terminemos toda nuestra orilla, dejamos secar. Cuando ya haya secado, vamos a aplicar nuestro sellador sobre la misma pintura. Ya que haya secado, al aplicar por el derecho, también vamos a aplicar por el revés. Porque como es una tela un poco más gruesa, queremos que penetre bien nuestro sellador. Dejamos secar, ya que haya secado bien, entonces vamos a recortar de acuerdo a como nosotros queramos. Si ustedes quieren este ancho de la tela, de la pintura, lo recortan. Si quieren florilla más delgada, lo pueden hacer, eso ya es al gusto. Que hayamos terminado toda nuestra carpeta, recortamos. Y eso es todo, espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima. Un saludo amigas de Perú. 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 ¡Gracias!